Hola, soy Rocio Parrilla, vengo de la familia de los Parrilla, una familia bastante importante en el flamenco a nivel internacional y me dedico a, soy cantaora, profesión y soy muy amiga de Paco Lara y me encantó cuando me comunicó que quería que colaborara en su disco. Fue un placer porque tenemos muchos años de convivencia juntos, artística, como amigos, como muchísimas cosas y ha sido un placer poder colaborar con él en el disco ya que me resulta un guitarrista bastante bueno y con mucha alma, con mucho corazón y creo que nos comunicamos bastante bien. Si me encuentran cuaros, el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío yo aprenderé, como por la boca, muere y mata el pey y hoy liaste la araña, que maraña mi razón